Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, para platicarle al público el día de ayer, usted ofreció una rueda de prensa en el que solicitaba al gobernador del estado de Veracruz solicitar licencia para separarse del cargo, además de que dijo su administración no ha sido la más buena para el estado de Veracruz hasta el momento. ¿Por qué dar a conocer esta situación al momento? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, a ver, te constaría que mi posición crítica contra este gobierno no es de ahora. Recuerda cuando el gobernador mandó la iniciativa para hacer una gubernatura de dos años, yo levanté la voz en contra de ella. Recuerda que cuando incrementó el impuesto del dos por ciento al tres por ciento a la nómina, yo cuestioné severamente este incremento y me comprometí que si tenía la oportunidad de gobernar Veracruz iba a regresar al dos por ciento este impuesto. Yo critiqué el que haya desaparecido el impuesto al dos por ciento al hospedaje. Es el único impuesto bienvenido a Veracruz porque no lo pagan los veracruzanos, los pagan los que vienen a Veracruz y se hospedan. Yo cuestioné hasta el reglamento de tránsito, las fotomultas, la falta de pago pensionados, estuve con el auditor superior de la federación. Es decir, yo creo que nadie debe extrañarse, Ariadna, de una posición crítica que he tenido en contra de este gobierno. Dije en una ocasión un programa nacional con Ciro Gómez Leiva que Javier Duarte era un lastre para mi partido, lo dije antes de mi campaña. Así es que esto no es algo nuevo. Lo que sí creo que era muy oportuno decir, y mira que esperé más de un mes después de la elección deliberadamente, como observaste, Ariadna, traté de estar fuera de los medios de comunicación esperando que se resuelva el tema Veracruz. Está impugnada la elección, está por resolverse si se anula o no, y decidí guardar silencio por un tiempo, pero ayer me sentí obligado a salir a los... Me enteré que diputadas y diputados locales del PRI están siendo presionados, están siendo amenazados, esa es la palabra, por el gobernador del estado para que voten en favor de sus iniciativas. Él no solamente no tiene el respaldo de la sociedad en las medidas que está adoptando, sino que tampoco la está teniendo de muchos representantes populares, diputados locales del PRI, del Verde, de partidos aliados, en sus propuestas de crear una fiscalía especializada en corrupción, una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia para un tema similar. En fin, tantas propuestas como la de que el 3% a la nómina, el dinero se destine de lo que de ahí se recaude para pagar la deuda a algunos deudores seleccionados por Javier Duarte, en una lista que está también al Congreso, siendo que el 3% a la nómina originalmente se creó para hacer infraestructura, o que se donen inmuebles emblemáticos del estado, como este espacio de Doña Falla, la Casa de las Esculturas, el del Odro, por la Casa Veracruz, etc., y que los veracruzanos han expresado su molestia porque Duarte, al final de su gobierno, esté regalando todo lo que es del gobierno y desde el pueblo de Veracruz y que no es de su propiedad. Por eso estimé prudente ayer salir a los medios y demandarle al gobernador que por dignidad solicite licencia al cargo de gobernador y se retire. Creo que nadie debe extrañarse de una posición crítica de mi parte con el actual gobierno del estado. Senador, por supuesto su postura causó revuelo no tan solo en la población, sino también se vio reflejado en las redes sociales. La pregunta específica, bueno, usted dice que este gobierno no ha sido el mejor para la entidad veracruzana, pero la gente cuestiona que se haya dado cuenta hasta el momento, a pesar de que ha sido crítico, ¿por qué hacer este pronunciamiento hasta ahora? ¿Por qué esperarse hasta este momento? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no hacerlo cuando estaba usted en campaña? ¿O por qué, si se había dado cuenta que no ha sido el mejor gobierno para Veracruz, por qué pronunciarse y esperarse hasta este momento? Ariadna, no sé si la parte anterior a esta pregunta quedó clara. Hice una relatoría de ocho o diez puntos de cuestionamientos sobre este gobierno. Con Ciro Gómez Leiva, antes de la campaña... Sí, pero nunca había solicitado la licencia al gobernador de Veracruz. Ah, bueno, ese es un tema diferente. Lo estoy solicitando porque estamos llegando a una etapa crítica, porque este es el peor momento del gobierno de Veracruz. Esta es la peor etapa que estamos viviendo de su gobierno cuando está tratando de blindarse y está tratando de dilapidar recursos que son de los veracruzanos, cuando está queriendo destinar un recurso que los empresarios aportan a un fideicomiso para pagar a seguramente empresas que están vinculados con él, porque hasta ahora se había dado este caso. Antes, el gobernador no había tratado de crear un fiscal anticorrupción que lo blindara. No se había dado. No se había dado el crear una sala del Tribunal Superior de Justicia anticorrupción que lo protegiera también. No se había dado. No lo había hecho porque no se había dado esto. Ahora que se da, por eso lo digo, Ariadne. Sí. Otra de las cuestiones que se puntualizaban es si usted no quería traer los reflectores para quitarle un poco a él todo este cuestionamiento que le está haciendo la población. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. La gente preguntaba si usted no quería traer reflectores precisamente para quitarle un poco de reflectores al gobernador sobre toda esta situación, sobre toda esta problemática, como quien dice, para suavizarle el golpe. Ariadne, no entiendo esta posición. Creo que te lo dije también hace un momento, deliberadamente después de la elección. Yo lo que hice fue guardar silencio porque estoy en un proceso electoral que no ha concluido. Un proceso electoral de un gobernador concluye cuando la autoridad electoral determina si es procedente o no la solicitud de anulación de una elección que han hecho dos partidos políticos, Morena y el Partido Revolucionario Institucional, por separado. Por ello es que deliberadamente, como al inicio de esta entrevista te dije, yo había decidido guardar silencio y esperar a que el tribunal electoral, la sala electoral, se pronunciara al respecto. Ese fue el motivo, Ariadne. Así es que quienes tengan esa duda, como tú, les doy esta respuesta. Muchas gracias, gobernador. Por último, mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a regresar al Senado? No, no he decidido todavía hasta cuándo regresar al Senado. Es más, no he decidido regresar al Senado. Estoy valorando y de hacerlo lo haría yo para el mes de septiembre, cuando inicie el próximo periodo de sesiones, el próximo periodo ordinario. Perfecto. Pues muchísimas gracias, excandidato a gobernador del Estado de Veracruz y, por supuesto, senador de la República, con licencia Héctor Yúnez Landa, por haber contestado nuestra llamada y, por supuesto, haber contestado al auditorio todas las inquietudes. Muchas gracias. Gracias, Ariadna. Hasta luego. Que tengan muy buen día.